¿Qué tal mis chiquilines? Bienvenidos a otro episodio de Balazzo Solano Para este episodio traigo una nueva pieza para la hidrolavadora Esta de aquí y ahorita les voy a comentar de que se trata Así que empezamos con el video Ok, antes de empezar con el video Si ustedes recuerdan en unos videos pasados y hace mucho tiempo Les puse videos de acerca de como mejorar su hidrolavadora Poniendo los conectores rápidos Ahorita con el nuevo tip que agarre de MTM La pistola de MTM Y todo lo que le pueden mejorar a su hidrolavadora para hacer un trabajo mejor En el último episodio hablé del tip azul Ahorita no lo tengo ese tip porque tengo una cliente regular Hace unos días fui a lavar su auto Y después me habló para que fuera y le lavara unos muebles Unos días después fui otra vez a su casa Lave unos muebles y mi pistola de MTM la azul Con el tip nuevo azul Y el codo que tengo Se me quedaron allá Y eso fue la semana pasada No he tenido el tiempo de regresar por ella Ahí la tiene en su casa Así que voy a regresar este fin de semana por esa pistola Entonces para este video les voy a enseñar lo que traigo Lo voy a probar con el Snobby Les voy a enseñar que es En aquella le voy a poner esta pieza Aquí solamente va a ser para demostración Porque no tengo en la cual voy a usar Esta es la Snobby Esta es un poco más pesada El gatillo es más duro Cansa más Y por eso quiero dejarla permanente Esta pieza en la de MTM Así que por ahora solamente va a ser demostración Esta pieza me acaba de llegar el día de hoy Va en la pistola Esto solamente va a hacer que se mejore el tiempo Que se haga el trabajo más rápido Aquí esto lo llaman swivel Que va a hacer que no se atore la manguera Y que no le estemos dando vueltas todo el tiempo Si pueden ver Gira aquí en medio Entonces va a ser que no tengamos que perder tiempo Dándole vuelta a la manguera Este venía en esta bolsa muy bien empaquetado Ahí su tape de teflón Para ponerlo en toda esta parte de aquí Pero como les digo no la voy a poner En este episodio solamente les voy a enseñar como va Como les digo este swivel Va a hacer que la manguera no se atore Y se desenrede sola Porque gira de aquí de en medio Entonces cuando ustedes jalen su manguera Este va a estar girando Y no vamos a parar tiempo desenrollando la manguera Como se pone Si ustedes ven También aquí en el snobby Tengo el conector rápido Se lo acabo de quitar En la parte de abajo Que esta es la parte original Del snobby Ya la afloje Y ya le quité el teflón No le voy a poner más tape Ahorita porque solamente esto va a ser de demostración Se le quitan esta parte de abajo Que le acabo de quitar Y después este nuevo Lo conectan Obviamente ponganle su tape de teflón Para que no tenga fuga de agua Pero aquí va a ser solamente de demostración Con tape lo apretan bien Y de este lado Le ponen la parte original De su pistola Entonces asegúrense de tener dos llaves Para apretarlo de aquí y de acá Y ya que este apretado Así va a quedar Después si ustedes tienen conectores rápidos Ponen su conector rápido Obviamente va a estar un poquito más largo Pero es algo que vale la pena Porque así la manguera no se va A enredar Y ya está Miren Va a girar muy fácil Va a hacer que la manguera nunca se les enrede Porque va a estar girando solo Ya que tengan esto aquí Ahora sí Conector rápido Manguera Y ya está listo Sí, obviamente le agregamos Un buen Ahora con este nuevo suivo Pero Aunque esté un poquito más largo Vale la pena tenerlo Así que Dejen más o menos medio aprieto todo Y vamos a ver si trabaja bien Ok Ya tengo aquí todo listo La manguera Solamente la quité De la hidrolavadora Para Poder hacer el video Vamos a ver si trabaja bien Así que Si quieren ustedes hacer Tener esta Esta pieza Va a ser todo más fácil Miren La manguera Se está desenredando Y ahí está girando Obviamente no fue tan dramático Pero hay veces Cuando no tengo esto Lo que pasa Que tengo que estarla Jalando primero Antes de conectarla Desenredarla bien Y después Ya conecto La pistola Así de fácil Se movió Ahora cuando estemos trabajando En los autos Como siempre Me toca desenredarla Moverla Girar La pistola Ahora ya no tengo que hacerlo Todo esto va a girar libre Y miren Cada vez que me mueva De un lado a otro En el auto El swivel va a girar Y no se va a enredar La manguera Que eso Me quitaba tiempo No es gran cosa La verdad Pero para lo que vale Esta piececita Que son 13 dólares Más taxas Creo que son Como unos 17 dólares Aquí Vale la pena Invertir en algo así Porque la manguera Ya no se me enreda Y ya no la tengo que estar Volteando Para que se desenrede Ya con este swivel Gira para todos lados Los que hacen este trabajo Saben Que esto toma tiempo Y a veces Cuando ando corriendo Lavando varios autos Al día Esto Te quita tiempo Es solamente eso Pero con este swivel Ahora si vamos a poder Girar Para donde queramos Y la manguera Nunca se va a enredar Como vieron Ahí se desenredó Muy fácil Porque tiene esto Así que Esta camioneta La tengo aquí Y ya varios días Se va a quedar Un buen rato Porque tengo que hacerle todo Ya le hice lo de adentro No les enseñe nada de eso Porque fue lo mismo Que hice con la roja Lo único que hice En esta camioneta Es el interior Lo único que me toca hacer Es cambiar el filtro De aire Y meterle la máquina de ozono Porque tiene también Olorcito como la roja Que hice La semana pasada Lo único que le he hecho ahorita Y que ya subí el video Fue de las luces Las limpie con un Cera Coat Quedaron muy bien Y ha estado lloviendo La camioneta está muy alta No cabe en mi garage Porque se va a pulir Ya lo único que toca Ya que hicimos el interior Lo único que toca hacer ahorita Es lavarla bien Descontaminarla Claybar Y si la vamos a pulir Esta si la vamos a pulir Es de trabajo Pero el cliente me dijo Que quiera al menos Quitarle los Los rasguños Porque ahorita Se ve bonita Pero si le ponemos luz Está bastante rayada Así que esto lo voy a enseñar En un capítulo Más adelante Ha estado por aquí Por una semana El cliente no la No la está usando ahorita La tengo por dos semanas Me va a dar tiempo Porque obviamente Como ustedes saben Tengo trabajo Así que no puedo hacer Todo lo que quiero Ya le hubiera acabado Esta pero Simplemente no me No he podido por el tiempo Y por la lluvia Miren Que bonito gira Que fácil Ya no se me va a enredar Y me va a ahorrar Mucho tiempo Este nuevo Suevo Así que Van a llegar Videos más adelante De esta camioneta Pero como les digo Me es difícil Solamente lavarla Y meterla Porque no cabe Ayer estuve midiendo Aquí en el garage Está muy alta Está levantada Esta es una GMC Sierra Edición Black Widow Y esta la levantaron En el concesionario Viene levantada Por el dealer Así que está muy alta Para meterla Y pulirla Por eso Vamos a esperar Que el clima mejore Y les voy a traer Los videos Ok chiquilines Con esto los voy a dejar Haganme saber Que piensan De la nueva adición El Suevo Como les digo Si ustedes no tienen Uno de estos Y batallan mucho Con su manguera Y lo compran Y lo ponen Les va a cambiar Totalmente el trabajo Porque no van a tener Que estarse preocupando De que la manguera Se levanta De que la manguera Se enreda Hay que estarla volteando Esto ayuda Bastante Cuando se está detallando Y funciona muy bien Y como les dije Al principio Esto es una mejora Más Para todo Lo de la hidrolavadora Ya tengo Conectores Ya tengo La punta azul Ya tengo El nuevo La nueva pistola De MTM Tengo los conectores Tengo los conectores Rápidos Ya tengo Prácticamente todo Con la hidrolavadora Solamente me faltaba Esto Y con esto Va a cambiar mucho La forma de lavado Porque así No se me va a enredar Y voy a hacer Todo más rápido A mi especialmente Me sirve mucho Esto Por los videos Porque hay veces Que estoy grabando Tengo la cámara En una mano Tengo la pistola En otra Y a veces La mayoría de las veces Me toca Parar Lo que estoy grabando Desenredar la manguera Para que llegue bien Porque se atoró O porque se me enredó Y obviamente Me quita el tiempo Para mi es Beneficioso Por el video Porque a veces No puedo hacer todo A la vez Y tengo que tener Las dos manos ocupadas Cámara Pistola Grabando Me es difícil Pero ya no más Enlace en la descripción Para el nuevo Swiggle Y también voy a poner El enlace en la descripción De los videos Que he puesto Acerca de las mejoras Para la hidrolavadora Ya van muchas mejoras Ahí van a estar Los videos Ahí van a estar Todos los enlaces Y hasta arriba Voy a poner el enlace De esta Nuevo Swiggle Con esto los dego Chiquilines Espero que este episodio Les haya gustado Si tienen preguntas Háganmelo saber Con mucho gusto Les voy a ayudar No se les olvide Suscribirse Dale me gusta Y nos vemos Hasta la próxima